la industria el motor de la reactivación económica este año la cámara nacional de industrias con profundas satisfacción celebra sus 90 años de vida institucional y viene ya contribuyendo desde entonces al crecimiento y al desarrollo de bolivia la cni ha contribuido a la construcción del hospital obrero de la paz a la construcción de la escuela industrial pedro domingo burillo al banco industrial al visa ha contribuido también con el infocal y con la construcción del infocal el centro de promoción de tecnologías sostenibles el ignorca y juntamente con otras tres cámaras ha cofundado funda empresa producto de la intensa labor y el aporte al desarrollo del país la cámara nacional de industrias ha sido galardonada con la medalla en honor al médico al mérito perdón por la asamblea legislativa nacional en el 2020 en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia del kobe en la cni ha planteado tres conjuntos de políticas públicas para reactivar la economía nacional que experimentó un decrecimiento en torno a una caída del 10% y en el caso de la industria hemos caído más del 11% en el producto interno bruto de la industria manufacturera hoy el sector industrial aporta con el 16% del producto interno bruto que se genera en el país contribuimos con el 17% de toda la recaudación tributaria generamos un 15% de empleos para la población y alrededor de 600 mil empleos tienen que ver con la industria en bolivia y representamos asimismo el 32% del total de las exportaciones de bolivia consumimos el 51% del gas natural y el 25% del consumo de energía eléctrica la cni junto a sus cámaras departamentales industriales representan a más de 5 mil industrias en bolivia en ese contexto no podemos dejar de mencionar la relevancia de la industria cruceña que es muy creciente sin duda y hoy santa cruz ocupa el primer lugar en contribución al producto interno bruto industrial nacional con cerca del 40% de aporte cuando hace 25 años estaba entre el tercero y el segundo lugar los factores de producción asociados a la agricultura los factores vinculados a la infraestructura productiva industrial como los parques industriales los factores institucionales municipales y de la gobernación positivos para la inversión la posición geoestratégica de santa cruz y en el cono sur y además de un creciente ritmo de innovación y productividad y de capital humano han posibilitado que santa cruz se ubique en un lugar privilegiado para la industria nacional sin duda actualmente somos testigos en medio de la crisis económica y de la pandemia del cobi 19 que una nueva realidad se escribe en nuestra historia se trata de una nueva normalidad donde los industriales multiplicamos esfuerzos para agregar no sólo materia prima e insumos a nuestros productos sino además ingenio que permita al país subirse al ansiado tren del desarrollo en la cámara nacional de industrias pasamos por un periodo de transformación actualmente y de adecuación además a la nueva realidad consideramos que el futuro de la industria de bolivia está en realizar ese salto cualitativo perdón ese salto cuantitativo del actual coeficiente de industrialización que tenemos de un 16 por ciento y ese coeficiente de industrialización está entre el 16 y el 17 por ciento en los últimos 66 años de la historia de bolivia y nosotros queremos transitar hacia la industria 4.0 que fortalezca la la productividad las cadenas de valor locales y la inserción internacional con productos de alto valor agregado además de calidad entre los desafíos de la industria debe trabajar adelante está la modernización laboral sin duda y tributaria en coordinación con los poderes públicos la digitalización de las industrias para incrementar la productividad la competitividad en los sistemas de transporte y los logística la asociatividad entre las industrias la inclusión de las nuevas generaciones con un enfoque de género y por supuesto la lucha constante contra el contrabando y la informalidad que hoy no hacen otra cosa sino desindustrializar a bolivia desde la cni reafirmamos que el principal desafío de la industria es incrementar la productividad para ser más competitivos en el contexto nacional y también en el contexto internacional y así contribuir al desarrollo nacional asimismo debemos trabajar en un diálogo público privado para generar un escenario apropiado para la iniciativa privada y promover el desarrollo para todos los bolivianos para destacar los 90 años de trayectoria de la cámara nacional de industrias que hoy al igual que ayer viene trabajando en aras del progreso propiciando la inversión la producción de bien desindustrializados y la generación de empleo en el país promover al sector industrial a la comunidad empresarial de bolivia así como la generación de ingresos empleos sostenibles y la mejora de la calidad de vida de millones de bolivianos es la visión integral de esta noble institución que a lo largo de sus 90 años de vida ha enfocado sus esfuerzos en campañas de sensibilización para motivar el orgullo por la industria boliviana y que los bolivianos valoremos y compremos el producto nacional apoyándolo así en la desigual lucha contra el flagelo del contrabando el ipse y la cámara nacional de industrias coinciden en la necesidad de un esfuerzo de concientización para lograr un cambio de mentalidad frente a este delito del contrabando este cambio de actitud debería empezar por las autoridades nacionales dejando atrás todo cálculo político debería involucrar a los medios de comunicación como canales de denuncia y formación ciudadana y también a los educadores colegios y universidades principalmente la familia donde se da la instrucción primaria sólo así los industriales del país al igual que otros sectores económicos podrán contribuir al desarrollo de bolivia de una forma más efectiva recuperando mercados y generando empleos dignos de calidad y sostenibles siempre y cuando podamos combatir esta informalidad y esta ilegalidad en base a una sinergia público-privada en el año 2020 en plena época de pandemia la industria boliviana ha demostrado un verdadero compromiso con nuestra nación habiendo desarrollado con mayor ahínco su responsabilidad social que se tradujo en miles de donaciones de manera sostenida en diferentes sectores y diferentes partes de nuestra bolivia es de aplaudir la determinación de la industria nacional de acompañar a la población necesitada en medio de una severa crisis sanitaria y económica así como su indeclinable voluntad de seguir apostando por el país e invirtiendo por bolivia a pesar de todo por esta reactivación económica como prioridad a corto plazo el ipse como entidad técnica de promoción del comercio exterior no sólo se complace en presentar esta coedición sino que manifiesta públicamente su reconocimiento a quienes velan por los intereses de los bolivianos promueven el producto hecho en bolivia y buscan su mejora continua actuando siempre dentro del parámetro de la ley hay instituciones que pueden lograr consolidar la reactivación económica a corto a mediano a largo plazo y consolidar una reactivación significa el de trabajar de una forma mancomunada entre lo público lo privado no podemos pensar en una ciudad de progreso de desarrollo si no pensamos en las alianzas público-privado ahí estoy apostando la ley de app que ya la tenemos que es una realidad primera vez que santa cruz va a tener una ley donde le va a dar seguridad jurídica donde vamos a compartir experiencia donde vamos a abrir escenarios para la inversión local nacional internacional donde vamos a poner en un contexto mundial a nuestra ciudad y donde también vamos a generar políticas de incentivos para que haya mayor apuesta al desarrollo local de esta ciudad y del país de que las inversiones que vengan acá estén seguras de que mañana nadie va a cambiar en la regla del juego y que mañana se sientan afectados su patrimonio y sobre todo afectar a todo lo que es el desarrollo y la apuesta por más empleo en nuestro país el mejor aliado para que podamos reactivar nuestra economía pero yo no creo que tenemos que seguir dejando los solos por eso es que como alcalde vamos a crear ya una serie una banco de proyectos de aquí para adelante primero más de en bolivia obras que se construyan compras que se hagan primero tiene que ser el mercado nacional y local si es necesario nada de traerme cosas de afuera se han importado este último 2020 28 millones de dólares con plata de la alcaldía han comprado productos de brasil y de argentina donde aquí estaban cerrando las nuestras empresas de cerámica y muchas de ellas pero traíamos productos importábamos y nuestra gente quedando en la calle no señores una de las medidas que tomó como alcaldes que se compra todas las obras todo lo que se puede hacer con gobierno con el gobierno municipal que sea más de in bolivia en la construcción de la ciudad queremos que ustedes también sean aliados porque no entren aquí no va a haber cosa sesgada aquí va a haber abierto para que ustedes puedan participar y los mejores proponentes y los que mejores condiciones nos brinden van a estar ahí siendo protagonista del desarrollo ya sea y productivo en la construcción con infraestructura urbana de la ciudad el primer parque industrial de los pequeños y medianos empresarios ya tenemos 100 hectáreas definida de las 100 vamos a hacer 50 una parte ya tenemos las vías por donde vamos a pavimentar estamos apostando al gran bioparque ese zoológico municipal ya no da se acabó cumplió su ciclo es una tortura para muchas especies y no hay el espacio ya suficiente vamos a tener el primer bioparque de latinoamérica acuérdense cincuenta hectáreas estoy inaugurando la primera oficina de negocios del gobierno municipal en eeuu he conseguido en el puerto de miami dos galpones grandísimos y van a tener 15% aparte de lo que tiene la tarifa hoy 15% de descuento para todos nuestros empresarios y lo voy a hacer acá lo hacen en la china y hasta en shanghai ya hemos hablado en europa pongamos la marca santa cruz en todo el mundo porque no 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 no